Hola amigos, bienvenidos a los análisis de traerrenryu.com Hoy presentamos una chaqueta térmica de la casa Oso, que se escribe Oso 2O, el modelo Oka Un modelo pensado para, fijaros, muy ceñido, pensados para mantener sobre todo la temperatura del cuerpo Que quede muy ceñido, pero a la vez con una construcción en stretch Que es una tela que es elástica en las cuatro direcciones Y que lo que conseguiremos es tener una prenda ceñida, pero a su vez elástica Que nos haga sentir cómodos mientras corremos, esto es importante para algunas prendas que a veces son limitantes Bueno, pues con esta tecnología no lo es Luego, fijaros, manga, ¿vale? Ceñida también, para conservar toda la temperatura también en los brazos Y finalmente, muchas prendas lo llevan el agujero para el dedo Fijaros, con esto conseguimos tapar los nudillos y que la temperatura de las manos también a veces nos ahorremos de llevar el guante Fijaros también en la costura, como baja desde el hombro, pero se va torciendo hasta llegar casi al dedo Índice y toda esta parte de aquí del codo nos queda libre de costuras Os enseño también los hombros, fijaros, la costura sale de por aquí Y tenemos aquí también reflectantes para ser vistos si corremos por zonas urbanas Parte central, el tronco, fijaros, una construcción, como os decía, elástica Muy suave, con un tacto bastante agradable a la piel, ¿vale? Una prenda pensada que nos hace sentir cómodos con ellos Y luego, toda esta costura amarilla, toda esta cremallera amarilla Que acaba de vestirla, que es grande y que tiene un carro, fijaros, fácil de maniobrar Muchas veces estas prendas las usamos con guantes Si queremos mover fácilmente el carro, tiene este cordino Hay que decir que lo que es el carro no queda fijo Habrá que ver qué pasa luego, de acuerdo, si esto hace ruido o no al correr Y aprovecho, bajo, tiene solapa interna para aislarnos de la cremallera Y que no entre frío por esta zona, hacernos sentir más cómodos Y luego aquí en la parte interior, este bolsillo con rejilla Para poder guardar cosas, para poder llevar, bien sea una banda o los guantes Si al final nos los acabamos quitando, pues será un buen sitio para ponerlos Fijaros también la parte interior, aquí se aprecia bien Que tiene como este borreguillo, todo y ser el stretch este Tiene este pequeño tono más aborregado Esta cosa que nos hace sentir cómodos y suaves, ¿de acuerdo? Una cosa que nos hace sentir bien Os enseño también, manga, lado izquierdo, reflectante también, ¿vale? Con el logo de la casa, oso Y luego en los laterales, que es una zona que solemos necesitar transpiración Porque vamos corriendo, han incorporado toda esta rejilla de aquí Para favorecer la expulsión del sudor, toda esta rejilla de aquí Y evitar que se nos acabe encharcando y que la prenda pierda esa termicidad Porque vamos húmedos Os enseño el carro, también subo para arriba Sigo subiendo y os enseño aquí cómo queda el cuello Un cuello muy alto, fijaros que nos tapa la barbilla Luego cuando me ponga el gorro, veréis, puedo llegar a casi, me queda, me tapa la boca Fijaros, y me queda por debajo de la nariz Es decir, pensado para días muy fríos que queremos correr y sentirnos bien cubiertos Os enseño parte de atrás el gorro También lleva para ajustar aquí un mosquetón Para acabar de sujetarlo correctamente Al igual que en la parte inferior, que ahora os lo enseñaré También, parte de arriba, toda la parte de arriba de aquí Esto de aquí, fijaros, se transparenta la mano Es una rejilla Las dos partes donde se acumula más sudor, tanto las axilas como la espalda Pues está pensado para expulsar ese sudor hacia afuera Y luego, en la parte inferior Pensado para los días de frío Que queremos, si hace vientos y días fríos Queremos acabar de cerrar y ganar más termicidad Pues tenemos estos dos mosquetones Donde acabaremos de ajustar la prenda correctamente en la cintura Para que no se nos mueva Así que, entre el mosquetón de arriba del gorro El gorro que nos queda bien ceñido si lo llevamos Y esto, tendremos una pierna que nos tiene muy compactado todo el tronco Y manteniendo muy bien la termicidad Habrá que ver que tal funciona luego en la review Y sobre todo, las dos zonas donde más calor se genera Pensadas para expulsar hacia afuera Esta es la propuesta de la casa Oso Os2O se escribe el modelo Oka Hasta aquí un análisis más de TrashRineRayu.com Nos vemos en la siguiente